Tiene la palabra y lea tranquilo, tranquilo, tranquilamente. Le voy a repetir los artículos que se modifican bien, no los voy a volver a leer a todo lo que leí. El artículo 19 se sacaría, luego tenemos el artículo 32 en el cual se hizo correcciones, se elimina el artículo 35 al 40 y quedaría el artículo 48, incisos B, C, D, como los leí, el inciso E, I y el inciso J. Más la exclusión establecida en este artículo que se refiere a los familiares hasta cuarto grado de consaguinidad de los procesados determinados en el párrafo anterior, que es el pedido del Senado Salud.